El coro número uno, que en guaraní se dice Querechuí Yachucaí y si traduzco en castellano el nombre sigue igual en castellano, Querechuí Yachucaí y vamos caminando hacia el camino sin mal. El coro número uno, que en guaraní se dice Querechuí Yachucaí y si traduzco en castellano Yachucaí y si traduzco en castellano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!